Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y los últimos días he estado realizando el análisis de algunas de las principales acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya realizamos el análisis de Twitter, después seguimos con Kraft Heinz, que fue ayer viernes, y ahora quiero aprovechar para analizar una acción que después de hacer la publicación de Twitter me sugirieron a través de los comentarios analizar, y me estoy refiriendo a General Electric. En este sentido, antes de que se me olvide, si tú tienes alguna acción, pero especialmente que se negocie en Wall Street, si tienes alguna acción de tu preferencia, alguna acción que sea de tu interés, pero me gustaría más, si estamos hablando de acciones Blue Chip o de alguna de las principales acciones tecnológicas, si tienes algún valor del cual te gustaría que yo realizara el análisis, por favor escríbelo debajo en los comentarios, y también déjanos saber qué tal te han parecido las publicaciones de los últimos días, y si quieres que las sigamos realizando. Entonces, como dije al principio, ahora quiero analizar a General Electric, porque uno de ustedes me lo pidió a través de los comentarios, y lo primero que quiero hacer es revisar este gráfico mensual para General Electric, lo cual nos permite ver un movimiento bajista muy potente, un movimiento bajista que se hizo vertical y rápido, recuerden que este es un gráfico mensual, por lo tanto, cada una de estas velas es la cotización de un mes completo, esto es un mes, esto es un mes, esto es un mes, entonces estos dos últimos meses que se pueden observar aquí de 2018, yo creería que esto fue noviembre, octubre, noviembre, esto fue un movimiento bajista vertical y rápido muy potente, en aquel momento creo que salió el rumor acerca de la posibilidad de que General Electric hubiese estado durante los últimos 20 años falsificando o maquillando sus balances financieros y sus estados de resultados, eso no llegó a ninguna parte, de hecho lo comentamos aquí en algún video, eso no llegó a ninguna parte, pero el hecho es que en aquel momento generó este pánico y metió los precios en sobreventa, vamos a pasar de este gráfico mensual, vamos a convertirlo en un gráfico semanal para poner las cosas en perspectiva, no solamente me gusta ver el árbol, sino que lo que a mí me gusta ver es el bosque, tener la oportunidad de ver la secuencia de los hechos desde diferentes ángulos, vamos a arrastrar un poco el gráfico, un poco más hacia este lado para que lo puedan observar, este es el gráfico semanal, este fue un movimiento de pánico, un movimiento bajista, vertical y rápido, que metió los precios en sobreventa, cuando, y yo esto lo confieso, cuando me enteré que este ataque bajista fue provocado por el rumor acerca de la posibilidad de que General Electric hubiese estado durante los últimos 20 años falsificando los balances, la verdad es que yo decidí no meterme, a pesar de que técnicamente aquí había una gran oportunidad, porque recuerdan el caso de Enron, de hecho tenemos un video publicado contando el caso de Enron, que fue una de las mayores quiebras corporativas de la historia, antes de Lehman Brothers, fue la mayor quiebra corporativa, pero también por aquella época ocurrió la quiebra de Worldcon, entonces lo que ocurre es que cuando existe el rumor de que hay la posibilidad de maquillaje de balance, de falsificación de datos, esto es una noticia o un evento potencialmente catastrófico, porque si se llega a comprobar que es verdad, primero lo que haría la New York Stock Exchange, pero también cualquier otra bolsa del mundo, es sacar de cotización a la acción, y cuando después de sacarla de cotización, si esta investigación llega a mayores, incluso podría llevar a la quiebra a la compañía, incluso aunque estemos hablando de General Electric, y claro, cuando una empresa se declara en bancarrota, pues el precio de sus acciones directamente valen cero, y tú pierdes todo el dinero, entonces es un evento potencialmente catastrófico, y es uno de aquellos riesgos que yo no estoy dispuesto a asumir, sobre todo porque sobre la mesa existen un montón de otras oportunidades, entonces son riesgos que no necesito asumir, pero es porque yo comprendo cuál es mi perfil de riesgo, el hecho es que en aquel momento yo no tomé ninguna decisión, no pasó nada con ese rumor y esto rebotó, creo que esto llegó a 5 dólares, y llegó y rebotó casi rápidamente hasta el nivel de 10 dólares, es decir, hubiese sido una oportunidad fantástica para duplicar el capital, o el tamaño de la operación que en aquel momento teníamos, antes de irme del gráfico semanal, y esto para la persona que me lo preguntó, creo que esto es el inicio de un movimiento alcista de largo plazo, de hecho esto es una formación en P, y esto gráficamente, las formaciones en P son figuras de continuación alcista, creo que esto es el inicio de un movimiento alcista de largo plazo, ahora vámonos a un gráfico diario para ver distintos marcos de tiempo, vámonos hasta un gráfico diario y ver que nos muestra el gráfico diario, desde el punto de vista del gráfico diario, pues lo dicho, esto es un movimiento alcista muy potente, de hecho, acompañado de un movimiento alcista vertical y rápido, y ahora otra vez vertical y rápido, observen movimiento alcista vertical y rápido que incluye un gap en el precio, sube, descansa, esto es una horizontalidad, esto es una lateralidad, los valores cambian de manos, hay gente que toma beneficios porque ha subido muchísimo en el corto plazo, y hay personas que están esperando los retrocesos para meterse en la tendencia, y ahora otra vez alcista y también movimiento alcista vertical y rápido, aquí también podría ocurrir otra horizontalidad o incluso una pequeña caída, pero la tendencia es alcista, cualquier persona que quiera entrar en ese valor, creo que entraría en una tendencia alcista de largo plazo, como vimos en el gráfico mensual y en el gráfico semanal, seguimos cerca de los mínimos históricos, seguimos cerca, ya ha duplicado el precio desde los mínimos, pero todavía le falta mucho recorrido para llegar a los niveles previos, pero cualquier persona que quiera entrar aquí, lo que tiene que esperar es un retroceso, ¿cómo calculas el retroceso? trazando una línea de tendencia que te sirva de soporte, entonces en ese caso el retroceso tendría que ser hasta aquí, si yo la trazara, la trazaría así, el retroceso sería hasta acá, hasta este nivel, perdón, y él volvería a subir, es mejor no subir, no entrar, cuando ocurren estas volatilidades alcistas, porque estarías pagando una gran prima en el precio, es decir, en el corto plazo estarías pagando de manera excesiva, mejor esperar el retroceso, para entrar en la tendencia, si tú quieres aprender un poco mejor, y sobre todo con más detalle, de una manera más profunda, cómo se identifican oportunidades en los mercados, cómo se leen los gráficos, cómo puedo valorar cuál es mi perfil de riesgo, cómo puedo escoger el broker, cómo puedo limitar mis pérdidas, utilizar el stop loss, cómo puedo aprender a utilizar el apalancamiento, cómo puedo calcular el tamaño de mis operaciones, si quieres profundizar en este tipo de conocimiento, y sientes curiosidad, acerca de cómo funciona la bolsa de valores, y además quieres, es tu pretensión, es tu idea, poner a trabajar un poco más tu dinero para ti, es decir, sacarle un poco más de rendimiento, de provecho, te invito a nuestro próximo seminario en vivo y online, que dictaré personalmente el próximo sábado 21 de marzo, es un seminario con el cual queremos actualizar completamente, el seminario para no expertos, y para las primeras 50 personas, escúchame bien por favor, solo para las primeras 50 personas, ellas tendrán los siguientes dos beneficios, el primero de ellos, un precio muy reducido para el seminario de inversiones, para no expertos, de 89 euros con 90 centavos, si revisas en nuestra tienda virtual, encontrarás que su precio normal es de 350 euros, La segunda ventaja es que tendrás la oportunidad de escoger gratis cualquiera de nuestros otros seminarios, que puede ser el seminario Forex, el seminario de CFDs, el seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados, o el máster de libertad financiera, si revisas estos productos en la tienda virtual, encontrarás que cualquiera de esos seminarios, que puedes elegir recibir gratis, tienen un valor superior al precio que vas a pagar por el seminario para no expertos, que es nuestro seminario más completo, y cuyo valor normal es de 350 euros, pero que si entras dentro de los primeros 50 inscritos, solo tendrás que pagar 89 euros con 90, ya tenemos 20 personas inscritas desde ayer que publicamos esta noticia, entonces creemos que las 30 personas restantes se completarán en lo que queda de fin de semana, revisa los detalles en este enlace, intenta no quedarte por fuera, puse un precio muy reducido para evitar las excusas, y que puedas comenzar tu educación financiera en este año 2020, para que lo antes posible comiences a cumplir tus metas y tus sueños, revisa los detalles y si encuentras que te conviene, que te interesa, que encaja dentro de tus prioridades, inscríbete inmediatamente y te beneficias de la promoción de preventa, nos vemos el 21 de marzo, hasta pronto.